Y a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia en el Perú celebra la fiesta del Señor de los Milagros. La liturgia de la Palabra nos presenta dos lecturas que giran su atención alrededor del tema del exaltamiento. Después de la salida de Egipto, en su marcha hacia la tierra prometida, los hebreos al final del coraje comenzaron a recriminar contra Dios y Moisés. Entonces Dios envió contra el pueblo serpientes a la mordedura ardiente. Hubo muchas muertes. Entonces piensan que la cólera de Dios ha descendido contra ellos y que son castigados por su pecado. Por eso piden a Moisés mediar en su favor junto a Dios. Dios responde a Moisés. Haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Así que darían con vida todos aquellos que fueran mordidos por las serpientes enviadas por Dios como castigo por sus acciones. Así también la imagen de la serpiente portadora de la muerte se convierte para el pueblo arrepentido en sanación y vida. Los mordidos de serpientes quedarán sanados al mirarla. En el lenguaje bíblico, mirar significa adorar. Entendamos bien, no es la serpiente de bronce lo que salvó a las personas mordidas por las serpientes. Pero Dios a quien volvieron fueron invitados a dejar de lado su revuelta y renovar su confianza en Dios salvador y liberador. Son llamados a un camino de conversión. El objetivo es convertir a este pueblo siempre sospechoso, siempre desconfiado a una actitud de fe, es decir, de confianza. Es la falta de fe la que frena al pueblo judío en su marcha hacia la libertad, hacia la tierra prometida. A través de ese gesto, Moisés quería ayudar al pueblo judío y nosotros hoy a entender que la verdadera vida es conocer a Dios, es confiar en Él en todo momento. En el Evangelio, Jesús se refiere a la serpiente de la primera lectura. Todos estamos más o menos enfermos, mordidos por el pecado, tentados por la serpiente del Génesis que desvía al hombre de Dios. Pero podemos ser sanados y salvados, volviéndonos a la cruz de Cristo. Por supuesto, esto no es un gesto mágico, sino un paso de fe y confianza en el Cristo vencedor. Por la cruz de Cristo, el maligno es vencido, la muerte es derrotada, la vida no es cedada, la esperanza restaurada. Cuando dirigimos nuestra mirada hacia la cruz, donde Jesús fue clavado, contemplamos la señal de amor, el amor infinito de Dios para cada uno de nosotros, y la raíz de nuestra salvación. A través del Cristo en la cruz, leemos la ternura de Dios, independientemente del odio de los hombres. En la cruz, ya no es una serpiente de bronce la que miramos, como los hebreos fueron invitados a ser en el desierto. Para escapar de la muerte, contemplamos al Hijo de Dios, que se entregó por nosotros, en una pasión que ciertamente pasó por el sufrimiento, pero fue una pasión de amor. Este amor que contemplamos en el corazón, traspasado de Jesús, es como un libro abierto, donde se lee el mensaje de amor de un Dios que se revela al rendirse sin reserva. Este es el centro de nuestro café. Creer en Jesús, el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros, y por cada uno de nosotros. La devoción al Señor de los milagros es el regalo más grande que Dios ha dado al pueblo peruano. Es una experiencia de vivir con Dios a través de su Hijo, Jesucristo. Hoy, para nosotros, contemplar la imagen del Señor de los milagros es tomar conciencia del amor de Dios por nuestro país. Pero debemos tener mucho cuidado de no convertir la imagen del Señor de los milagros en un ídolo, en un objeto mágico. Podemos participar en la celebración por costumbre, olvidando lo que esta imagen del Señor de los milagros nos llama a ser. La vida cristiana es un camino de conversión diarra. La vida cristiana es un camino de conversión diarra. Que el Señor de los milagros opera en cada una de nuestras vidas el verdadero milagro de la conversión. Amén. 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 Amén.